Para todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación nuevamente, hoy para hablar de un tema que es importante en la vida. Cómo nosotros, unas personas tienen fluidez con el dinero, con un buen relacionamiento con el dinero, y otras personas, debido a ciertos aspectos que hoy trabajaremos con una experta, una persona que tiene un gran conocimiento, que dirige una gran escuela en Colombia, donde han pasado importantes profesionales y siguen pasando cientos de personas en esos procesos de formación. Bueno, va a hablar de cuáles son esos bloqueos, cuáles son esas situaciones que se presentan en la vida de muchos seres humanos, que a pesar de tener todo a su favor, pues realmente no logran reconocer que estamos llamados todos a algo muchísimo mejor. Mi querida Luz Dari Parra, un gran abrazo, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por tomarse una horita de su tiempo para compartir con nosotros y con esta comunidad estos temas que son de muy buen recibo para todo. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian, por invitarme, y qué bueno saludar a toda la audiencia de este canal tan fantástico, que aporta tantísimo a la humanidad. Para mí es un honor estar aquí y un gran placer. Muchas gracias. Mi querida amiga, muchas gracias por estar con nosotros. Usted es psicóloga, experta en bioreprogramación con una escuela maravillosa. ¿Qué ha encontrado a lo largo de sus investigaciones, estudios, descubrimientos? ¿Por qué unas personas, alguien dice, porque eso lo escuchamos nosotros en la calle, oiga, qué persona tan de buena, todo el dinero le fluye y hay otras personas que dicen, a pesar de que hago grandes esfuerzos, las cosas no se dan. ¿Por qué a unos sí y a otros no este tema de dinero? Bueno, yo diría que como en casi todas las áreas más importantes de nuestra vida, salud, dinero y amor, tenemos enredos, ¿sí? Y tenemos muchos enredos, así les llamamos desde la teoría de guión mental personal, para no decirle problemas, otra cosa, pues, por no ponerles otros rótulos, sino que estamos enredados. ¿Y qué pasa? Que desde muy pequeños, desde incluso, desde que antes que estamos en el vientre, ya estamos grabando historias y situaciones de cómo están viviendo nuestros padres la economía, cómo la viven, cómo la sufren, cómo la sienten, cómo hablan del dinero, cómo se expresan todo el tiempo. Entonces, eso se va grabando en nuestras células, que es quizá la parte más importante a considerar en el sentido de que eso se queda grabado en nuestras células, y después, por muchas razones entre ellas, por lealtades con la familia, por ejemplo. Si aquí toda la vida hemos sido pobres, pues hay que seguir siendo pobres, ¿cierto? Si aquí se piensa que el dinero es malo, que es sucio, que es cochino, que hacen mal a la gente, etcétera, etcétera, pues entonces tenemos que seguir así o tenemos que seguir con dificultades en la economía. Entonces, depende muchísimo, muchísimo del ambiente en el que nos creamos, de cómo muchas personas tenemos muchos enredos de cuál es la película que grabamos en nuestro inconsciente acerca del dinero, qué es lo que escuchábamos, qué se vivió en nuestra familia acerca del dinero. Y pues vemos que uno dice, esta persona es que en general podemos ver, los que nacen, como decimos, en cuna de ricos, siguen ricos, ¿cierto? Porque es lo que conocen vivir en abundancia, mientras que los que nacen en unas condiciones económicas muy escasas, o de pobreza, y se sienten pobres, entonces normalizan el tema, llegan a pensar que eso es lo normal, ¿cierto? Y entonces van a seguir así la mayoría de personas. Se debe a eso. A ver, una pregunta, cuando usted hablaba hace un momento atrás de lealtades, ¿cómo es ese tema de las lealtades en relación al dinero? Esa relación que ha venido otra vez, y además que se va dando de generación en generación, ¿no? Pasan de generación y se continúa con ese nivel de pensamiento. Es que nosotros somos animales de manada, y necesitamos el clan para poder sentirnos seguros. Necesitamos sentir que pertenecemos, que pertenecemos a una familia, ¿sí? Por eso es tan importante la familia, entonces, los lazos de sangre y tal. Entonces, si siempre se dijo en la familia que había que mantenerse pobre, que hechosos los pobres, porque ellos van a ser el reino de los cielos, porque es que aquí nadie nunca ha sido rico, entonces la persona para poder sentir que pertenece a ese clan, a esa familia, entonces va a estar leal a esas creencias y a esas mismas condiciones de su clan. Incluso en muchas ocasiones, si han asesinado a alguien por dinero, entonces las otras personas, tanto por lealtad como por supervivencia, lo que va a hacer es que, aunque sea capaz de conseguirlo, de ganarlo, sea muy exitoso para conseguir el dinero, luego hará lo que sea para quitárselo de encima, para poder sobrevivir, porque es además de una lealtad, la lealtad es una fidelidad que yo tengo con mi clan. Y solución de supervivencia también, para que no me secuestren, no me maten, no me pasen lo que le pasó a fulano de tal, entonces más bien mantenerse pobre. Claro, y vamos repitiendo historias sin darnos cuenta de que, como lo decía al inicio Luzdari, vivimos en un mundo de abundancia. Cuando hablamos de dinero, seguramente hay personas que nos pueden estar escuchando y que es muy bueno que ustedes se autoobserven con lo que están escuchando, porque hay personas que en este momento pueden estar pensando, pero es que el dinero no lo es todo en la vida, el dinero no es lo más importante, el dinero no define muchas cosas. Claro, en cierta forma hay razón, pero indudablemente el dinero cumple una función muy importante en la vida de todos nosotros. Vamos a colocarlo en un plano de que hay una situación de enfermedad, que hay una persona en nuestra familia que necesita mejor tratamiento, que necesitamos darle una educación a los hijos, o que necesitamos simplemente cambiar nuestra alimentación, porque una alimentación limitada por el recurso es una alimentación que sabemos nosotros que no tiene los mejores nutrientes para la vida ni para el cuerpo. Entonces, cuando le damos esa mirada diferente al dinero empezamos a entender que el dinero bien utilizado es una maravilla para nuestra vida, pero observarnos las creencias, creo yo, que es donde inicia ese punto de quiebre para darnos cuenta que yo mismo soy el que bloqueo esa posibilidad de que llegue a mi vida más bendiciones. Claro que sí, y lo más tenaz o fuerte es que lo bloqueamos de manera totalmente inconsciente, o sea, ni siquiera nos damos cuenta por qué bloqueamos el flujo del dinero, ¿cierto? Como dices muy bien, las creencias ya desde en general para prácticamente todos los que hemos, es que es muy interesante, ¿cierto? Casi todos los que hemos estado transitado por la religión católica tenemos unas creencias acerca del dinero, mientras que si es la religión judía, tú piensa que desde que están pequeños los judíos les enseñan a ahorrar, les enseñan a ser generosos entre ellos y entre ellos se mantiene ese grupo y no quieren mezclarse para poder seguir manteniendo la riqueza. Si uno mira los judíos, pues yo no sé realmente, no sé, soy ignorante en ese sentido de si hay judíos pobres, lo que sí sé es que entre ellos son muy generosos con ellos mismos, ¿cierto? Y los judíos son los que más dinero tienen habitualmente, ¿cierto? Entonces, esas creencias, todo eso que nos han enseñado a nosotros, especialmente en la religión católica y todo lo que se derive del cristianismo, ¿qué hace? Que le dicen a la gente para que se sientan culpables si tienen, para que se sientan mal o que no van a tener el reino de los cielos si tienen dinero, porque es que una cosa es que puede que la frase tenga otro significado, sin embargo, una de las leyes con las que se rige el inconsciente es que el inconsciente es literal y el inconsciente no analiza o no interpreta, entonces simplemente es, si le dicen todo el tiempo al niño, ¡ay, usted estaba cogiendo plata, lávese las manos! ¡cochino, el dinero está muy sucio! Eso lo va grabando literalmente en su mente inconsciente, luego va a tener unos comportamientos que no entiende muy bien de dónde le vienen hasta cuando ya va a revisar. ¿Y a mí por qué me viene esto? ¿Yo por qué tengo esta actitud? ¿Yo por qué? Porque mucha gente ni siquiera se lo pregunta, que es el tema, no se plantea, pero yo ¿por qué es que antes de que me paguen ya debo todo el dinero? ¿Por qué yo no me organizo? Porque es que recuerda, tú sabes que hay mucha gente así, ¿cierto? Antes de que le paguen, yo me acuerdo tanto que había compañeras cuando yo laboraba en enfermería, que al día siguiente que le habían pagado la nómina, estaban prestando dinero, para los pasajes, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque si yo sé que me gano esto, pues sí que me debo gastar esto, ¿cierto? Mejor si es un poquito menos para ahorrar, ¿sí? Pero así sí, esas creencias que tenemos y que son inconscientes son impresionantes, ¿sí? Yo he preguntado creencias, hace poquito hice un taller acerca del dinero, y entonces a una persona, por ejemplo, le generaban culpa diciéndole que hay que trabajar mucho para conseguir el dinero, y el papá trabaja mucho, porque con eso le generan una culpa a la persona, dependiendo mucho del tono, ¿cierto? La creencia de que el dinero no crece en los árboles, cuando en realidad sí, porque sale de los árboles, ¿cierto? Realmente quería preguntarle eso, Luz Dari, son muchas las personas que han hecho sus programas, que han estado en sus cursos, en sus talleres, en guión mental, en todo, en esa relación con el dinero que usted, por fortuna, comparte con muchas personas, ¿cuáles han sido los testimonios? Cuéntenos un par de historias, porque nosotros, cuando vamos, Lari, nosotros, nosotros no tenemos formación, o sea, desafortunadamente, la inmensa mayoría de las personas sienten que, que las cosas son como son, pero sin darnos cuenta que nosotros tenemos una gran influencia, la ignorancia, es más fácil culpar al destino, ¿no? Decir es que yo soy pobre, porque nací en una familia pobre, si hubiese nacido en una familia rica, pues yo sería rico, ¿no? Todo depende de muchas miradas, pero, pero mi pregunta en concreto es, de todos los testimonios, de tantas personas que han pasado, por su escuela, ¿cuáles recuerda que usted diga, esto me ha impactado mucho, de ver cómo la vida la ha cambiado a alguien? Inmediatamente empezaste a decir eso, me llegó de una, una chica, y ella vive en Nueva York, y ella llevaba varios años intentando conseguirse una, comprar una casa allá, no lo lograba, no lo lograba, yo estuve en Miami, haciendo el taller de volver a nacer, y ella, y también hice, en esa ocasión hice volver a nacer, e hice sanando la relación con el dinero, y esa chica, a los muy poco tiempo, porque siempre era como que todo, de hecho voy a ver, porque es que me acuerdo en este instante, y si la, si logro ver su mensaje, de, de cuando ella nos, nos, nos comentó, el logro tan importante, y media, o sea, al muy poco tiempo, y haber hecho el taller, ella logró, que el banco le aprobara el crédito, y poder comprar su casa, mira, aquí lo tengo, quiero, con mi testimonio, sobre sanando la relación con el dinero, realicé en Miami, la razón de mi asistencia, fue porque mi esposo y yo, queríamos tener nuestra casa propia, y por más, que teníamos los documentos, y el dinero requerido, por los bancos, y dice, y fuimos a muchos, nos decían, que si estábamos listos para comprar, y a última hora, cuando era el momento, de la carta de preaprobación, todo quedaba estancado, y el banco no sabía darnos explicación del porqué, cuatro años, estuvo en esas, cierto, dice, me parecía muy extraño, que no pudiéramos lograr nuestros sueños, cuando hablé con Daris, sobre el tema, en la, en la, se dio cuenta, que era una lealtad, y era un tema, con su papá, sí, y dice, para lograr, así, que la invitación, es que, esto, estos bloqueos, no te dejan avanzar, a sanar con esta energía, tan maravillosa, es que está muy largo, y estoy queriendo resumir, volvimos a retomar, después del taller, volvimos a retomar el tema, con los bancos, todo fluyó, de manera muy sencilla, y rápida, y en los siguientes, tres meses, ya teníamos nuestra casa, normalmente, el proceso, de compra, tarda, entre 45 días, a tres meses, y el nuestro, fue de 20 días, desde que entregamos, los documentos al banco, es increíble, cómo fluyó todo, y entonces, ella, el 7 de julio, del 2022, dice, cumplimos tres años, en nuestra casa, ella fue, y miremos que, en muy poco tiempo, cierto, y aquí está, pues, el testimonio, con el nombre de ella, porque lo dice, permite que lo, lo publiquemos, y tal, entonces, me acordé de ese, inmediatamente, porque a mí, me encantó, que pudiera, lograr ese sueño, por el que luchó, tanto tiempo, cierto, y nada, que muchas veces, la persona, no se pregunta, pero, ¿por qué? Porque nos dicen, que sí, que tenemos todas las posibilidades, y luego no, cierto, y finalmente, logran conseguirlo, entonces, me acuerdo de ese, me acuerdo de otra chica, este ya fue, en el, en otro, de los talleres, que inmediatamente, le perdonaron, una cuenta del banco, la gente logra, conseguirse, el auto, de sus sueños, la gente logra, que a mí, no me daban una propina, y ahora, ya me dan tanto de propina, en el empleo, que tengo, pues con cosas, que pueden ser, como muy pequeñas, o muy grandes, ya tengo la camioneta, de mis sueños, tengo el apartamento, de mis sueños, porque, al sanar, esa creencia, ese bloqueo, esa limitación, que se estaba poniendo, a sí misma, lo pueden, obviamente, lo resuelven, y entonces, ya, pueden conseguirlo, porque es que, si no consigue el dinero, un médico, voy a contar, un médico, no lograba, conseguir empleo, no lograba, y decía, y cuando yo consigo empleo, no me pagan, se demoran un tiempo, pues me estafan, hizo una sesión, que ni siquiera fue el taller, de sanando la relación, con el dinero, sino que ahí encontró, que para él, era peligroso, tener dinero, por lo tanto, tenía que quitárselo, de encima, inmediatamente, o no ganarlo, entonces, él también, me mandó su testimonio, hace años, que pasó esto, y desde entonces, él tiene un buen empleo, y está incluso vinculado, cierto, que no lograba, que lo vincularan, a ninguna parte, entonces, esas cosas, que se ven con tanta frecuencia, que la persona, no lograba lo suyo, y por fin, lo consigue, hay, es que por este taller, han pasado, tantas personas, una mujer odontóloga, ¿sí?, no lograba, conseguir lo suyo, y al cabo de un tiempo, me dice, mira, yo vine, a este taller, a otro, porque yo conseguí, gracias al taller, que hice, el primerito, que hice contigo, conseguí, la camioneta, que quería, y empecé, a ganar dinero, compré el apartamento, que quería, y ahora, yo quiero, tener, una pareja, entonces, fue al taller, para conseguir su pareja, y al poco tiempo, ya lleva años, viviendo en Miami, porque también, consiguió su pareja, ¿sí?, entonces, si logramos quitar, esos bloqueos, pues logramos, resolver, y conseguir, las cosas, que queremos. No somos conscientes, Luz Darie, que las creencias, marcan, nuestros resultados, ¿no?, nosotros, simplemente, cuando tenemos una creencia, lo que buscamos son, experiencias, que ratifiquen, lo que yo creo, ¿cierto?, entonces, yo, porque eso es una cosa, muy curiosa, ¿no?, cuando yo pienso, que es que el dinero, es malo, entonces voy a conocer, casos, en los cuales, por dinero, alguien muere, o por dinero, alguien, y hay una creencia, también, que aparece, y es que, para poder avanzar, en la vida financiera, no estamos hablando, aquí, de volvernos multimillonarios, sino simplemente, de poder tener, cubrir las necesidades, que muchas veces, se hace complejo, para muchas personas, lo que usted decía, hace un rato, yo también, y yo creo que todos, conocemos personas, que, que, cuando hacen estas cuentas, que yo voy a hacer ahora, el resultado no es muy bueno, y las cuentas de la siguiente, la riqueza se mide, por cuántos días, meses, y años, yo puedo vivir, sin generar, un solo centavo más, de lo que tengo ya hoy, manteniendo, la misma calidad de vida, que tengo, es decir, si hoy cerrará, la puerta del ingreso, cuánto tiempo, puedo vivir, con los ahorros, que tengo, viviendo, como vivo hoy, la inmensa mayoría de la gente, responde, Luz Dari, no puedo, porque tengo deudas, no puedo, porque, sencillamente, no le da, tiene que seguir trabajando, ahí también aparecen, unas creencias, muy fuertes, que hacen que el ser humano, viva todo el tiempo, bajo la deuda, satisfaciendo el ego, o haciendo muchas cosas, que nos llevan a nosotros, a vivir en estados de carencia. Así es, y es que, mira, con las creencias, que son, tan, tan, que nos marcan tanto, y que están grabadas, en nuestras células, y que debemos hacer cosas, para cambiarlas, primero que todo, me debo dar cuenta, cuáles son las que tengo, cierto, porque muchas veces, las personas, de pronto dicen, no, yo ni me acordaba de eso, pero en mi casa, se decía, por ejemplo, una de las creencias, que me decían estos días, los ricos, consiguieron su dinero, robando a los pobres, eso que genera, resentimiento, hacia el que tiene dinero, entonces, si yo tengo resentimiento, hacia el que tiene dinero, pues difícilmente, lo voy a tener, porque entonces, voy a pensar, que es que todos, van a pensar, que yo conseguí, porque le robé a los demás, cierto, entonces, dijiste algo, que es impresionante, porque, las creencias, que tenemos, van a hacer, que atraigamos, a las personas, que nos las van, a confirmar, y las creencias, acerca de todo, no solamente, acerca del dinero, por ahí dice, si, en mi casa, se decía, que todos los hombres, son perros, por supuesto, que se va, a atraer a su vida, a todos los hombres, infieles, porque tiene, que corroborar, su creencia, cierto, el que dice, es que yo soy muy de malas, a mí, todo mundo me engaña, todo mundo me estafa, todo mundo me roba, eso es lo que va, a seguir atrayendo, porque esas otras personas, van a mostrarle, y a ratificarle, que eso es lo que ella cree, cierto, entonces, nos la pasamos haciendo eso, atrayendo a nuestra vida, quien nos confirme, la creencia que tenemos, cierto, entonces, yo, anoche mismo, tomaba conciencia, y le decía yo, a mi esposo, a mi amado, le digo yo, amor, claro, a mí me salvó, porque hablábamos del primero de mayo, que yo iba a las manifestaciones, y tal, entonces, yo le dije, a mí me salvó, que yo siempre pensé, que los que tienen dinero, son buenas personas, y yo jovencita, ya sabes que muy jovencita, leí, o mandino, que lo mencionábamos el otro día, y desde muy jovencita también, pues, tuve la oportunidad, de entender, una frase que a mí me gusta mucho, muchísimo, los ricos, y cuando hablo de ricos, no solamente hablo de los que tienen muchísimo dinero, porque riqueza no es solo tener mucho dinero, ¿sí? Entonces, los ricos, salen cada día, a generar empleo, los pobres, salen, a buscar empleo, y yo le agrego, y haciendo así, pidiéndole a mi Dios, que no encuentren el empleo, ¿cierto? Porque hay muchos que dicen, no, mejor que, mejor no, mejor seguir aquí, así, y tal, muchos, no digo que todo el mundo, entonces, yo afortunadamente, también, tuve la oportunidad, de conocer gente muy adinerada, y muy generosa, y muy buena, entonces, eso hizo que particularmente yo, tuviera un muy buen concepto, de las personas que tienen dinero, y yo le decía anoche a mi amado, yo nunca estuve resentida, mientras que esta frase, por ejemplo, los ricos consiguieron su dinero robándole a los pobres, esto genera resentimiento, esto genera rabia, entonces, esa persona, va a traer a su vida, quien le quite, para poder corroborar esa creencia, y va a sentir mucho malestar, hay otra creencia, que me dijeron estos días, y es que, ser pobres, la pobreza, la pobreza, es una bendición de Dios, con esas creencias, cómo se va a llegar, o a lograr conseguir algo, si ya la bendición, es estar pobre, o estar en escasez, ¿cierto? Entonces, eso hace parte, todo, de esa película, que hicimos en nuestro inconsciente, cuando estábamos pequeños, y que toca, todas las áreas de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, por supuesto que es más delicioso, tener dinero, y poder decir, uno, yo quiero comer mejor, quiero alimentarme, de manera más sana, ¿cierto? No tener que estar comiendo, todos los días, arroz y huevo, o Coca-Cola con pan, ¿sí? Y sino que, quiero salir adelante, y quiero hacer mejores cosas, eso, eso de las creencias, es muy, muy fregado, para decirlo de alguna manera. Y todos los tenemos, en diferentes áreas, Dari, ayer cuando le hacía la invitación, a las personas, que le llegan los mensajes, a quienes nos han dado la información, para poder avisarles, con anticipación, que tenemos cada encuentro, y el invitado, y el tema, yo les decía, todos sabemos, que al final de la vida, ninguno, se va a llevar nada, de las cosas materiales, que aquí tiene, eso es una realidad, que todos tenemos, pero vivir en carencia, en un mundo de abundancia, tampoco es que sea muy inteligente, porque está bien, si lo llevamos a un plano espiritual, vivir en carencia, que querría decir, que nuestro creador, que es el padre nuestro, es un padre en carencia, cuando es al contrario, es todo, todo lo contrario, por su escuela, han pasado muchas personas, muchos profesionales, grandes profesionales, sé que pronto, va a empezar a dictar, un nuevo programa, de formación, unos nuevos programas, en relación, a esto que estamos hablando, ya hay personas, que se me están preguntando, en el chat, estamos cerca, llegar a mil personas, que estamos conectados, en directo, yo le voy colocando a ustedes aquí, porque empiezan a preguntar, en dónde puedo conectarme, con los Dari, de qué manera puedo hacerlo, cuál es la información, háblenos un poco, de lo que viene ahorita, en sus programas, los Dari, yo le hago la pregunta, en vocería, de todas las personas, que están con nosotros conectados, qué gano yo, si hago el programa, con los Dari, para qué me puede servir a mí, si yo hago el guión mental, o sanando la relación, con el dinero, que son dos espacios, que vienen ahora, para qué me puede servir, en la vida, qué aprendo, hay una sesión personalizada, o es, cómo funciona eso, bueno, diré primero, de, el curso, de guión mental personal, es un curso, teórico, donde, vamos haciendo, unos ejercicios, para tomar, conciencia, de todas esas creencias, y de por qué, yo me comporto, como me comporto, entonces, es un curso, que son 18 clases, teóricas, en directos, es, así, por suma, en directo, sí, clases, clases, de dos, 18 clases, de dos horas cada uno, no lo he montado, en diferido, porque yo, amo, ver la transformación, de las personas, a lo largo de ese curso, te cuento que, por ejemplo, en el curso de guión mental personal, yo cuento cuentos, yo leo cuentos, metáforas, y una persona, del que acaba de terminar, la semana pasada, el segundo día de clase, me dice, es que tú me cambiaste, la vida, en los primeros minutos, de ese curso, sí, entonces, de hecho, ya luego ella dice, yo quiero todos tus programas, ya hizo psicogenología, la hermana, le regaló a la hermana, que psicogenología, va a ser todo lo que yo hago, porque está impresionadísima, de la transformación, tan grande, ella constantemente dice, tú me cambiaste la vida, ¿para qué sirve el curso, de guión mental personal? resulta que muchas veces, ni siquiera sabemos, ni nos hemos preguntado, pero ¿por qué a mí siempre me pasa esto? Porque una y otra vez, la misma situación, la misma situación afectiva, me relaciono con el mismo tipo de personas, la misma situación económica, el mismo problema de salud, entonces, ahí nos vamos a dar cuenta, ¿cuál es la película, que yo escribí, en mi mente, cuando estaba pequeña? No, se llama guión, porque hay un guión, aquí establecido, que no conocemos, ahí lo que aprendo, es a empezar a darme cuenta, también, de cuál es el guión que tengo. Exacto, ¿cuál es esa película, que yo grabé, que hace que me comporte, de una u otra manera? Por ejemplo, hay personas que se están cambiando de casa, cada seis meses o cada año, ¿sí? Y algunos de ellos, por ejemplo, dejan, se van debiendo dinero, al sitio donde le alquilaron la casa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y de pronto empiezan a preguntarse, ¿por qué hago yo esto? O, hay muchas personas que no saben, por qué, por más que se esfuerzan en conseguir algo, no lo logran, y es que tienen, por ejemplo, un mandato, uno de los elementos del guión, se llaman los mandatos frenadores, que son los que determinan lo que no va a pasar en la vida de la persona, por ejemplo, no voy a ser amado, o no amar, o no expresar sentimientos, por ejemplo, entonces son personas que, sí, pues yo la quiero, o yo lo quiero, pero es que yo no sé cómo decirle, cómo expresárselo, tienen mandatos, por ejemplo, de no triunfar, de no ser madre, de no ser padre, de no existir, entonces van por la vida, van por la vida súper mal, o drogados, o alcoholizados, o con enfermedades crónicas, tienen mandatos de no ser ricos, mandato de no tener éxito, son muchos los mandatos, tantos como verbos existen, por ejemplo, y hay otro elemento del guión que también es muy común, que se llaman los preceptos impulsores de guión, que nos impulsan a esos mandatos, entonces alguien que tiene un mandato de no expresar sentimientos, tiene un impulsor de ser fuerte, yo no puedo llorar, pase lo que pase, yo no puedo expresar ningún sentimiento, entonces son varios elementos de ese guión, que conforman, o varios elementos que conforman esa película, en el curso nos vamos dando cuenta, cuáles son esos elementos, y cómo yo tengo esos elementos, qué tanto me están afectando la vida, y vamos haciendo las cosas para cambiarlas, si, la idea es eso, si ya me di cuenta al menos, y ahora me acuerdo, yo por ejemplo en el último que estuve, que estuve, que se acabó de terminar la semana pasada, dando la clase, me di cuenta de algo mío, o sea, yo, el tiempo que viví en España, coticé muy poquito tiempo allá para tener una pensión y tal, y pues ya cumplí la edad de jubilarme, y cuando yo estaba dando la clase, me di cuenta, que cuando a mí me estaban presentando, a mis otras compañeras en la clínica donde laboré, que además fueron muchos años de hacer contrato, y el seguro no nos pagó el tiempo, no nos dio el tiempo de cotizar a la seguridad social, todas esas semanas se las quedó, entonces dije yo, dije claro, cuando a mí me estaban presentando, yo me dije, yo en esto no me jubilo, y el inconsciente literal, no me jubilé, no me dieron las semanas cotizadas, para jubilarme, y yo no era consciente de eso, me hice consciente dando la clase, y guau, con razón no me alcanzaron las semanas para jubilarme, porque dije en esto, no me jubilo, y no me jubilé, ¿sí? Entonces mira, que uno muchas veces, decimos una cantidad de... Es una creencia, y se lo está anotando aquí, porque eso también es una creencia, lo voy a tratar de hacerme entender como yo lo comprendo, la jubilación o la pensión, creo que en algún momento llega, es la devolución de lo que yo ahorré, la inmensa mayoría de las personas, como no saben administrar su dinero, más creencias negativas, si no tuviesen esa posibilidad, pues indudablemente tendrían más dificultades, pero cuando la persona tiene un nivel de conciencia, ha reconocido sus creencias, y administra bien su dinero, eso pasa a un segundo plano, porque yo mismo me puedo pensionar, yo mismo puedo hacerlo, y todos podemos hacerlo, aquí hay un comentario maravilloso, de Lorraine Gómez, dice, yo hice el curso, es excelente, nos ayuda a crear conciencia, de todo lo que es inconsciente, que aún no hemos sanado, y hay una aclaración que es importante, que usted la haga, Luz Dari, es presencial virtual, es decir, no es una grabación, es lo que quería decir Luz Dari, porque hay cursos que se venden, y está bien como cada uno lo haga, yo respeto el proceso de cada uno, pero no es una grabación, es que usted está en directo, y cualquier persona, que esté en cualquier parte del planeta, que tenga una conexión a internet, puede hacer el programa con Luz Dari. Sí, es en directo, y yo lo decía ahora, es en directo, porque yo amo, ver la transformación de las personas, Lorraine hizo el curso hace como tres años ya, y ahí se gestó una gran amistad, incluso, sí, es un ser humano excepcional, entonces, realmente, y voy a continuar la idea que llevabas, de la jubilación, por supuesto, y gracias a Dios, yo sabí, en cierta medida, sabía como que a mí no me iban a dar las semanas, y yo me hice, yo dije, yo voy a ir haciendo un ahorro, ¿cierto? Yo voy a ir haciendo un ahorro, porque soy responsable, y me gusta pensar en eso, entonces, yo no dependo, no tengo que depender, de que si tuve o no tuve una jubilación, retiré el dinero que tenía ahorrado, aboné a un negocio, y ya está, ¿cierto? Pero, tienes toda la razón, la mayoría de gente, piensa, o sea, muchas personas, si no fuese por la jubilación que tienen, vivirían, en suprema escasez, que es lo que yo veía, cuando yo laboraba en la clínica, veía que muchas personas, se peleaban, por llevarse al señor, al papá, o al abuelito, que estaba enfermo, por llevárselo a la casa, no tanto para cuidarlo, sino porque es que, él sí tenía jubilación, él sí daba un ingreso, no era por cuidarlo, realmente, muchos, eso yo lo veía muchísimo, y yo decía, wow, qué tan tenaz esto, y también me acabo de dar cuenta, no, realmente lo recorté más, que, también fue una lealtad a mi padre, porque mi papá, tampoco cotizó para la seguridad social, él se hizo independiente, y él decía, no, yo para qué voy a estar dando el dinero allá, pues mi papá, por ignorancia precisamente, entonces, él no se jubiló, y por otra creencia, de que si dejaba el dinero, entonces, que mi mamá después, él lo iba a disfrutar con otro, por celos, imagínate, no, no, yo no le voy a, yo me di cuenta, fue después de que él trascendió, que eso era lo que él decía, entonces, él tampoco, como independiente, no cotizó a la seguridad social, y pues claro, no tuvo una jubilación, que gracias a mí, pues tampoco, le hizo falta, para estar viviendo, y entonces, esas creencias, hacen parte, de ese guión o película, sí, de esa película, que todos tenemos. Dari, yo creo que hay una programación, que es rara, digo que es rara, porque contradice algo, que los dos estamos diciendo, pero que está también, incluida, en el tema de creencias, y es, la creencia, de que yo soy bueno, entonces, se lo voy a colocar, en un ejemplo, para hacerlo entender, yo tengo, una persona cercana, a la cual aprecio, y la admiro, y le estoy, estoy haciendo, un acompañamiento, porque, para que él vaya aprendiendo, todos vinimos a este mundo, a aprender lecciones, a recordar, lo que ya, sabemos, álmicamente, pero, pero humanamente, vamos aprendiendo, esta persona, genera recursos, pero siempre está en carencia, que es interesante, conocer este caso, genero lo suficiente, para vivir tranquilamente, pero nunca me es suficiente, la pregunta es, ¿por qué no le es suficiente? por una sencilla razón, porque en su condición, de querer ser bueno, resuelve los problemas, de todas aquellas personas, que no utilizan, inteligentemente, sus recursos, y viven en deuda, es decir, por poner un ejemplo claro, el recurso que tengo, lo invierto, en alcohol, en fiestas, pero, vivo en déficit, y aparece ese bueno, que cuando ve, que el otro está pasando, por algunos momentos, producto de su misma, inconsciencia, empieza a ser bueno, entonces, aparecen muchos, con características similares, buscando al bueno, y el bueno empieza a ayudar a todos, y resulta que ese bueno, cuando se da cuenta, no tiene ni con qué pagarlo de él, pero siente que es bueno, háblenos un poquito de eso, eso es muy común, bastante, entonces, le llamamos los salvadores, entonces, hay muchos que van, de salvadores, y necesitan, precisamente, atraer, personas a su vida, que los necesiten, cierto, de hecho, es otro de los elementos del guión, que se llama, la simbiosis, que es una relación, de dependencia, ambos se necesitan, porque el que necesitas, demostrar que es bueno, necesitas ser necesitado, ¿sí? Entonces, como necesitas ser necesitado, va a atraer, a todos los que lo necesitan, pero hay que tener, en presente algo, eso me hace acordar, de una chica, que, empezó proceso terapéutico, no conmigo, sino con mi amado, y entonces, ella, al comienzo, ella me contó, pues, un montón de su historia, y ella se fue para Estados Unidos, y decía, trabaje, porque eso sí que es trabajo, trabajar, trabajar, un montón, para mandarle a un montón de gente de aquí, que no quieren hacer nada, porque, como mi hermana está en Estados Unidos, o mi tía está en Estados Unidos, y nos manda, pues, yo, ¿para qué me voy a matar? Pero es que ella, como iba por la vida muchísimo como víctima, entonces, también ve a los otros como pobrecitos son víctimas, entonces ella, necesitaba ser necesitada, porque así me quieren un poquito, ¿cierto? Los salvadores necesitan sentirse buenos, como el caso que nos dices, o también necesitan que los quieran un poquito, que les den un poquito de ese amor que ellos no se dan a sí mismos, porque no saben dárselo, entonces, al menos así, son importantes para alguien, dando, dando y dando, y en ocasiones, esta persona al comienzo, por ejemplo, me decía, no, es que, mira, yo no puedo pagarte tu terapia, porque no sé qué, ¿qué va? Porque prácticamente todo el dinero lo mandaba para los que no quieren hacer nada, es muy común. Me hizo acordar esto, y por eso me dio risa a los Dari, que en alguna ocasión, los seres humanos somos realmente, somos maravillosos, pero estamos como en ese proceso de comprensión, y de entendimiento. Mi señora me cuenta un caso, mi señora es terapeuta, y usted sabe que ya está en esta línea también, haciendo una gran labor. Llega una señora, y le dice que por favor, le atienda, que necesita con urgencia su terapia, pero que no tiene con qué pagarle. Entonces mi señora, pues, dijo, claro que sí, o sea, si no tiene con qué pagar, yo le ayudo, ¿y cuál es su problema? Me dijo, no, lo que pasa es que me compré una camioneta último modelo, literal lo que estoy contando, así pasó. Y entonces solamente me alcanza para la cuota del club, para la cuota, pero para la terapia no. O sea, cuando yo escuchaba eso, que indudablemente, pues ella dijo que no le podía ayudar, porque si en la vida nosotros no tenemos prioridades, si no tenemos conciencia, siempre viviremos igual. Le atribuyen una frase a Einstein que decía que aquel que repite o hace lo mismo todo el tiempo, pero espera resultados distintos, se llama estupidez. O sea, queremos cambiar, queremos mejorar, pero queremos, no queremos generar un tipo de transformación. Yo, esto lo estoy diciendo por una razón, yo estoy invitando a todas las personas que nos acompañan ahora, a que inviertan ustedes en sus programas de formación. Un libro, Luz Dari, un libro que a veces puede costar 70 mil, 80 mil pesos, hablando de dólares, 15 dólares, puede transformar la vida de una persona. Un libro, bien leído, de un buen origen, de una persona que tiene mucho que aportar, pero nosotros preferimos irnos para cine, comprar crispetas, entretener el cerebro, ir, comprar un litro de trago para divertirme, brincar en un concierto cuando viene X persona a tal parte, para eso sí, pero para el aprendizaje no, sin embargo, para la queja sí, para la felicidad no. Eso es muy común, Cristian, porque, y yo una de las cosas que yo le digo a los estudiantes es, no debemos juzgar a nadie, porque yo nunca sé qué historia hay detrás de esa persona. Entonces, por ejemplo, esa persona, yo muchos de los libros que leí, los leí yendo a la biblioteca, entonces ni siquiera los tenía que comprar, o los sacaba de la biblioteca del colegio en bachillerato, o luego en la universidad, yo amo las bibliotecas, las amo, ¿cierto? Y digo, ojalá nunca se acaben, ojalá siempre permanezcan, por más que todo sea digital y no sé qué, porque a mí me encantan los libros, pues, en físico. Entonces, eso es verdad. La persona, por ejemplo, que necesita, porque no se quiere, necesita aparentar, va a preferir la camioneta de mar, la camioneta último modelo, o va a preferir el reloj de marca, o va a preferir los zapatos de marca, o el bolso de marca, a invertir en algo que le va a servir para toda la vida. Porque esa persona tiene una necesidad, claro que tiene una prioridad, su prioridad es que me vean, que tengo esto, que tengo este bolso, que tengo estos zapatos, que tengo esto, no sé qué. Esa es su prioridad, yo la respeto, ¿cierto? Ahora, el tema es, ojalá que no se quejara, pero es capaz, es que a mí también me pasó, me ha pasado cosas similares a las que le doy, en el caso de la puerta de tu esposa, porque a mí una chica me dijo, mira, yo no entro terapia contigo, es que yo no puedo pagar tu tarifa, es lo que le contendía. Sí, listo, ¿cuánto me puedes pagar? Es que yo te puedo pagar tanto. Pero luego vienen, y dicen que en el fin de semana se gastó en porros, y en cervezas, y en fiesta con las amigas, con lo que pudo haber pagado cinco o seis millones de terapia. Es como así, ¿cierto? Además de eso, las personas como que ni siquiera se dan cuenta. Entonces, le dicen, no, yo no tengo para ese taller, yo no tengo para eso, es que eso es muy caro, sin embargo, luego, no les parece caro gastarse eso en el fin de semana, en cosas que le duraron un momentico. Y ahí es donde viene Luz Dario, lo que hablamos hace un momento atrás. Ayer estudiando, anoche estudiando, y esta mañana también que he estado estudiando mucho a un hermano nuestro colombiano, que se llamó Gerardo Smelkin, ¿lo recuerdas? Bueno, Gerardo, Gerardo, tiene pues muchos puntos muy claros. Esa persona que es buena, que siente que es buena porque es generosa, sin darse cuenta, genera su propia escasez, no por querer ser bueno, sino por estar interfiriendo el proceso de aprendizaje del otro. ¿Qué quiero decir? ¿Cuántas veces yo también caí en lo mismo, en el sentido de querer, de querer servir a quien realmente no está alineado? Es decir, uno puede dar agua, pero no puede dar sed. Si las personas no tienen como prioridad aprender, ¿cierto? Usted puede dedicarle la vida, y la entrega y su tiempo a alguien para poderle servir, pero la prioridad de la persona sigue siendo la misma. Lo que quiero decir es que si a nosotros no nos cuesta, yo creo que el que nos cuesta es una manifestación, un deseo de la voluntad de querer aprender, y eso nos lleva a nosotros al compromiso. Una persona en mentalidad de carencia, y esto lo voy a decir con mucho respeto, pero es para aprender. ¿Y el curso vale algo? Una persona con autoestima y amor propio dice, ¿y cuánto vale el curso? Ahí hay una diferencia muy grande, ¿no? Y es que el curso vale algo, o sea, eso es mentalidad de carencia, porque siento que me lo tienen que regalar. Siento que todo el conocimiento es regalado. Lo mismo no, eso es como que usted preguntara, cuando entra a un almacén prestigioso de bolsos y zapatos de mujeres más finos, que usted entre y diga, ¿y este bolso vale algo? Yo creo que la persona que lo está teniendo suelta la risa. Sí, total. Pero ¿por qué si preguntamos, cuando se trata de estos temas, y el curso vale algo? Ahí hay una manifestación total, de una mentalidad de carencia. Y es que es tan común y lo podemos ver en tantos aspectos y en tantas partes. Es más, en ocasiones yo le he regalado el curso a alguien y no lo he aprovechado. Cierto. Porque no le interesa el cambio. Sí. No le interesa el cambio. Entonces, ahí cuando dices, la persona no le importa cuánto le vale la botella de aguardiente o cuánto le vale el concierto, aunque se gaste todo el salario de un mes en el concierto. Pero de pronto en el libro no invierte. Cierto. Y muchas veces, aunque se lo regales, tampoco lo lee. Entonces, esa frase de, yo le puedo dar agua, pero no le puedo dar sed. O yo normalmente debe ser porque me gusta tanto comer que la que digo es, yo le puedo dar comida, pero hambre no. Cierto. Entonces, yo utilizo más esa. Entonces, yo ahora le decía a una de mis chicas, de mis empleadas, le decía, yo normalmente, yo no recuerdo ni una sola vez en la vida que yo haya pedido un descuento en una sesión de terapia. Por ejemplo, yo pregunto, ¿cuánto cuesta? Para saber cuánto dinero debo llevar. Cierto. Nada más. Y he ido y me he desplazado hasta lugares lejísimos para ir a una sesión de terapia o para ir a una constelación o a un taller desde Barcelona hasta Malú o a otra parte. Cierto. ¿Por qué? Pues porque me interesa. Porque lo quiero. Porque quiero cambiar. Porque quiero mejorar. Porque quiero estar mejor cada día. ¿Sí? Y hay personas que no. Entonces, yo quiero, de hecho, retomar un poquitico lo del curso de guión ya que hablamos, inclusive, de otro elemento de los que necesitan ser necesitados y que de manera inconsciente, como decía el maestro Gerardo Merlin, efectivamente se interfiere con el proceso del otro porque es que a lo mejor el otro ni siquiera quiere salir de ahí. Sí. Se acomodó. Yo les digo que se encariñaron con el malestar y quieren seguir ahí. ¿Cierto? Ahora, me acordé de un sitio donde fuimos para hacer un taller, para prestar un servicio a una comunidad muy necesitada y tal. Se ha hecho un ofrecimiento de terapias, por ejemplo, a un costo muy económico y las personas que lo han tomado son muy poquitas. Sin embargo, muchas de esas personas prefieren, yo no sé si invertir, gastar ese dinero en pasar bien un fin de semana, en cualquier otra cosa, ¿cierto? Y es un poquito de dinero, es muy pequeño, pero con el paternalismo que es tan común se acostumbra a que los que se sienten víctimas quieran seguir en el rol de víctima y quieran exigir que se les dé, ¿cierto? Porque se sienten con derecho de que les sigan dando y dando y dando, más no de hacer algo para lograr eso que ellos quieren obtener, el más mínimo esfuerzo, cuanto menos mejor. Y yo, ahora decías, yo siempre pienso el universo, lo mismo estoy de acuerdo contigo, el universo es infinitamente abundante, infinitamente abundante, ¿cierto? Y yo alguna vez estaba en un parque en Noruega que me pareció maravilloso y entonces escuchaba a los pajaritos cantar y yo decía, los pajaritos, yo creo que ellos no se plantean nunca si hay o no hay, ellos todos los días salen a buscar su comida, si se quedan en el nido no la van a conseguir, ellos salen a buscarla y salen con la certeza de que la van a encontrar. Entonces, si yo tengo la certeza también de que voy a conseguir eso que quiero, de que ahí está, ahí está, ahí está para mí, si yo hago lo que corresponde para tenerlo, porque si me quedo en la casa seguramente no me va a llegar, ¿cierto? así es, por eso cuando hicimos esta invitación yo he titulado este encuentro la escasez o la pobreza no es real, es mental, es una interpretación, porque yo me vengo de esto y ya estamos finalizando y haciéndoles a todos ustedes la invitación para que se apunten ya, ahí están los números que ustedes ven en pantalla, apúntense ya, escriban ya, quiero participar en los programas, invertir en nosotros es algo realmente maravilloso, se lo dice alguien que ha invertido muchísimo y sigo haciéndolo, sigo haciéndolo, he ido a programas que me cuestan dos mil, tres mil dólares a un lado, al otro, etiquetes de avión para poder ser lo que uno hoy es, que simplemente es un alumno que ahí vamos nosotros descubriendo cosas, uno no ha llegado todavía a ninguna parte, pero vamos nosotros en ese avance siendo conscientes, pues indudablemente la información nos saca a nosotros y el conocimiento nos saca a nosotros de estados de ignorancia, el estado de ignorancia siempre se vuelve en víctima, nos convertimos en víctimas, es que yo, si yo hubiese sido hijo de X señor, hubiese sido próspero, no, nosotros tenemos cualquier cantidad de historia en los Dari y entre esas le voy a contar una que me pareció maravillosa, que usted la dijo y la recordé, Facundo Cabral, que es maravilloso, Facundo Cabral, que yo creo que todos nosotros en el mundo hispano lo recordamos, un argentino que se volvió un referente en su sabiduría, en su conocimiento, era de chico una persona muy conflictiva, supremamente conflictiva, y él cuenta que entraba y robaba y hacía cosas y en uno de esos robos los Dari pues lo atrapan y lo condenan a unos años de prisión, pero cuenta Facundo que cuando lo llevan a la prisión pues era conflictivo, demasiado conflictivo y alguien, un sacerdote que estaba ahí al interior de la prisión dijo, si yo dejo a este chico aquí lo van a matar, o sea, van a acabar con su vida porque se meten muchos problemas y lo llevaron, escuchen esto que me parece fascinante, lo llevaron al único lugar de la cárcel donde no iba nadie, se llamaba biblioteca, lo llevaron a la biblioteca y dice Facundo empecé y él no sabía leer y el padre le empezó a leer libros y escuchen esto que es interesante, llegó un momento en que el padre le dijo palabra más, palabra menos, si quiere saber más tiene que aprender a leer y aprendió a leer y se convierte en un hombre sabio que estando dentro de la cárcel termina una carrera universitaria y se hace grande, pero miren ustedes lo interesante, cómo la vida nos va colocando a nosotros al frente esos destinos, el único lugar vamos a esperar, ya estamos aquí de nuevo, esa historia es fascinante Luz Dari, esa historia es fascinante porque yo creo que nos deja muchísima reflexión teniendo presente que toda la infancia de Facundo Cabral fue supremamente difícil cuando su padre los abandonó y que el ramo que él hizo en su infancia se murieron varios de sus hermanos y que él no se quedó resentido ni con ese papá ni con Dios ni con nada, cierto, él aprendió, entonces la historia de Facundo Cabral sería muy bueno que la leyeran igual que Wayne Dyer que también fue muy pobre y que tenía que dormir con la pala aquí con la única buenita que había en el orfelinato donde estaba para el día siguiente levantarse a quitar hielo de las casas y para ganarse unos centavos, cierto, y quién llegó a ser Wayne Dyer, cierto, entonces yo voy a ajustar con una cosa que a mí me dio mucha risa porque yo anoche me acordé de eso pensando en la mentalidad ya para terminar, yo cuando estaba en bachillerato, o sea, mi papá, nosotros viajamos de avisar al David y era aquí en Medellín y entonces mi papá fue muy, muy echado para adelante siempre y a pesar de ser casi analfabeta mi papá nos enseñó a ser independientes, a ser honestos, a ser trabajadores y entonces cuando yo estaba en el colegio, en un colegio público, mi papá, yo tenía todos mis compañeros, eran hijos de obreros y yo era hija de un hombre que tenía una microempresa en su casa y yo pensaba que yo era la pobre que porque todos mis compañeros tenían papás que trabajaban en fábricas y yo pensaba que yo era la pobre y mi papá me daba a mí muy buen dinero para ir al colegio y aparte de eso que yo vendía de todo, yo vendía cromos de chocolatina, yo hacía cositas de crochet para vender, hacía una cantidad de cosas, ventas para ganar dinero y entonces es muy interesante, como yo no era hija de obrera, yo pensaba que yo era la pobre y en realidad yo tenía mucho más que mis otros compañeros, entonces miremos, es una mentalidad, es una creencia, es un concepto, es una historia que tenemos en nuestra cabeza, yo me reía mucho ayer con eso, quiero decirles que el taller de sanando la relación con el dinero es el 2, 3 y 4 de junio, son tres días donde en una mañana vemos mucha teoría y mucho cambio de creencias y el resto del tiempo hacemos terapia, cada persona recibe su sesión de terapia para sanar el enredo que tenga con el dinero, cada uno tiene una sesión personalizada, maravilloso. Y los demás pueden ver porque el inconsciente colectivo, el grupo ayuda mucho y segundo porque uno ve cada vez que ven las otras 20 o más sesiones de terapia entonces dicen ay a mí me pasó algo parecido entonces recibe terapia más veces más veces más veces mientras ve las terapias de los otros. Me falta decirles algo bien importante Cristian esto no lo podemos dejar. Tienen un descuento las personas que están viendo este live y que se inscriban y que se inscriban tienen un descuento especial yo creo que mis chicas te pasaron unos sí en esos links en esos links que te pasaron que si los puedes poner ahí finjos no sé les voy a colocar en la parte de comentarios los voy a anclar van a quedar ahí dos links para que las personas puedan entrar aquí no se los coloco porque al colocarlo acá pues no hay manera de cómo volverlo su función de link que nos lleve a pero tan pronto terminemos en la parte de comentarios el primer comentario que ustedes van a encontrar va a estar anclado con dos links para los dos programas que usted va a tener próximamente exacto muy bien pues muchísimas gracias que tan rico poderles aportar y poder aportar sobre todo a que la vida de todos sea mucho mejor con eso yo soy muy feliz y cuanta más gente feliz haya mucho mejor así que que sepan que tienen ese descuento quienes están por aquí viendo este programa no pues mi querida amiga muchísimas gracias gracias por todo lo que está haciendo cuando nosotros aportamos lo que hemos aprendido y que ha servido para nuestra vida indudablemente para otros también puede servir al principio a veces no lo entendemos pero cuando empezamos nosotros a darnos la oportunidad de experimentar y podemos salir de ese enredo indudablemente es maravilloso yo estoy aquí en una casa como les decía al inicio de espacio de descanso porque la naturaleza da descanso y recordaba hace un momento atrás que en esta misma mesa en la cual yo estoy aquí apoyado el computador hace un tiempo atrás mi perro era pequeñito pequeñito estaba pequeñito el que hoy es un gigante era chiquitico y lo amarré y le puse una pita larga para que él pudiera correr por todas partes y estuviera ahí como en su ambiente y no se me perdiera y recuerdo tanto a los Dari que empiezo a escucharlo llorar y lloraba y lloraba y lloraba y qué pasó y cuando vine el perro se había teniendo tanta pita larga se había enredado en toda la mesa dando vueltas le tomé una foto que la tengo y me hizo llegar esa reflexión nosotros vivimos enredados teniendo una pita larga para vivir vivimos enredados desenredarlo es entender por qué en la vida a veces las cosas no fluyen pero eso requiere de entendimiento de aprendizaje de acompañamiento del querer avanzar por eso los invito a todos ustedes escriban esos números que están en pantalla les voy a dejar los link en el comentario y disfruten aprendan y luego compartan también con otras personas su experiencia y su vivencia mi querida amiga muchísimas gracias Dios le bendiga muchas gracias lo mismo Cristian gracias para todos los que están aquí para que compartan esa información y hasta pronto gracias muchas gracias a todos ustedes un inmenso abrazo gracias por acompañarnos como siempre les digo y eternamente les diré les recordaré cada día todo el tiempo por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de su vida bendiciones para todos